¿Cómo fue el desempeño de los chicos en las Olimpiadas Especiales que se jugaron este mes de abril? El mes de abril, bárbaro, para mí yo tenía cuatro pibes, un varón y tres nenas, y de los cuatro entraron dos, gracias a Dios. Una que ahora le vas a tomar, que hace el lanzamiento de bala, y el otro chico que fue varón, que hoy justo no está, iba a venir mañana por natación, pero natación se suspendió para el viernes que viene. Así que dos chicos ya tengo en las primeras Olimpiadas Nacionales. Y ahora vamos a ver qué va a pasar en las otras Olimpiadas. ¿Por qué? ¿Cómo sigue esto? Esto sigue, tienen que ir a, depende de los lugares, natación no sé, la otra vez fueron al Río Negro y salió campeona nacional Vanina Blas, esta nena que está allá. Y ahora no sabemos, este año después nos van diciendo, a medida que nos mandan a llamar, los de NOEA, para decir en qué provincia nos toca ir. Así que en la primera sabemos que vamos a Santa Rosa, porque eso sigue, no sé si termina en Rosario o en Mendoza, no sé. Después se va al exterior, los que salen campeones, se juntan todas las medallas, se sortean de los mejores, y seleccionan 10 o 12 varones de todo el país que sean campeones. Y 12 mujeres que sean campeones nacionales, y son seleccionados de todo el grupo, pueden ser 30 en todo el país, de cada especialidad, y eso van a representar el país. ¿Cuáles son las disciplinas? Yo tengo a mis chicas, como te dije, en natación, y acá tengo, en atletismo tengo, hacen 100 metros, 50 metros, salto en largo, pelotita y bala, en eso se especializan. Y el entrenamiento sigue todo el año muy fuerte. Acabaste de decir una gran verdad, porque vos nos viste bajo la llovina, bajo el frío, bajo el calor, siempre trabajando, muy fuerte, como acabaste de decir. Esperemos hacer de estos cuatro chicos que tengo, que sean algún día buenas estrellas. Y quiero que se agreguen más. Y invito a los profesores nuevamente, como te lo dije el año pasado, para poder dialogar y sacar nuevas ideas, porque tenemos muchos chicos especiales, que a veces, pobres, no saben cuál es la determinada disciplina que se puede trabajar, porque son muchos. Entonces, en tenerlos en pocos, como reducidos, como los tengo yo, podemos examinar y saber en qué especialidad se desenvuelven mejor. ¿Viste? Y los estoy esperando ansiosamente a los profesores para trabajar juntos.